Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vengo a mostrar un nuevo fangame, que encontré en la página de Game Hall, así es el fangame se llama Five Nights at Tons, creado por el usuario, Max F, a continuación vamos a analizar los The Asers, sin más comencemos. En el primer caser, se puede ver a una especie de conejo, este animátrico se parece Harry del fangame Five Nights at Max F, al costado se puede ver una frase, cual traducido dice, rotos y me asustaron, esto quiere que este animatrónico podría ser el asesino, o quizás no. Y ustedes que opinan déjenlo en los comentarios. En otra imagen se puede ver, a otro animatrónico parecido a Bonnie, y con la frase, los niños nos aman. Esto quiere decir que estos animatrónicos, entretenían a los niños. En otra imagen se puede observar a un perto animatrónico, y con la frase, no estoy asustado. En otra imagen podemos ver la oficina principal, y al costado se puede ver las cabezas de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, esto quiere decir que en este universo alterno, podría ocurrir después de los acontecimientos de la atracción del horror, ojo es una teoría. Bueno ya acabamos con los The Asers. Ahora vamos con la información. Bueno hace unas horas el creador del juego sacó el trailer oficial del juego, que les dejaré el link del trailer en la descripción. Yo no puedo poner el trailer ya que, tiene una canción con derechos de autor, y lo bueno es que este juego saldrá para Android, siiii, y también para PC, así que podrán disfrutar este juego, en los dos dispositivos. Y bueno amigos espero que les haya gustado, si es así dale manita arriba y suscríbete para más contenido, nos vemos hasta la próxima. Hola chicos Oscar me mando para que diera los saludos. Un saludo para, Protota y Boris, Frank Craft, NTT Juegos y más, Hakoid, Gatox City Rainer NTFox, y esos fueron los saludos. Recuerden suscribirse al canal de Oscar, nos veremos pronto.